No, aquí no hay Allá, allá Dale Esbar, no le hagas esto ¡Polla! Fue el pollo ¡Polla! Allá, mira ¡Polla! ¡Poll, antiro! ¡Poll, antiro! ¿Poll, antiro? La sentiste terca Mira, se pica bien fuerte Sí, te la da bien duro Te bajaron el dedo ¿Listos para seguir? Ya, ya, ya Mucha diversión Ahí nos vemos, pollito